Bueno, se ha quedado chavales aquí una vez más Ahora vienen comentando en Blackhawks Blackhawks Ya sé mucho que no juego Y que no meto vídeo De Blackhawks Y no ha dado por jugar Bueno, bueno, bueno Ahí hay No, mierda Mierda Venga chaval, toma 9 al 30 Este mapa a ser pequeño Te matan muy fácilmente Con la granada y todo Por eso a mí Me gusta pero tampoco mucho No, ahí me han matado Me cago Venga, ahí está el guarrazo Mira, que hacía ese guarrazo ahí Eh Vale, está seguro el spam ahí Granada Chegadora Vale chaval Eh Vale Bueno, bueno, bueno Mamá ya Eh, no muere chaval Vamos Y hay uno Bueno tío El pavo chan no re Muere Eh, eh Que me mata Eh Cojones Que susto va metido Chaval Venga Venga Hay uno Vale, muy bien La granada A mí Como justina Eh Venga tío RSX Bueno, esto pasó Cámara rápida Hoy Y aparte Os pienso comentar una cosilla Si queréis que me compre El Medal of Honor Enviadme por comentarios Es muy buen consejo Que te lo compres Te lo recomiendo Yo Esta tarde Como voy a la game Si acaso Lo reservo Para reservarlo Luego hacer Oh, te ha gastado un euro En reserva Madre mía Un euro Chaval No, no pasa nada Para reservarlo Eso como el Black O2 Lo reservan Yo pienso de millones Y después Para probarlo Ya distinto Si a alguno le gusta Y a otro no Yo ya No sé La opinión De los demás A mí me gusta El Black O2 Me gusta a mí Venga tío Chaval ¿Me ataca por ahí Por la espalda? Venga ya anda Bueno Partida acabada Si a los que haya gustado Les favoritos Y hasta la próxima Bueno chaval Ah vale No sale No sale la repetición Ah Ah No sale la repetición